Usted es nuestro invitado especial cada viernes, donde analizamos las temáticas más relevantes y controversiales de la semana, junto a los periodistas, la otra cara de la noticia y el lado humano de la información. Todos estos detalles se los vamos a estar ampliando en este programa. Siéntese junto a nosotros, cada viernes a las 17 horas, en Los Periodistas, el programa de análisis de TN23. A la medida, un espacio creado para profundizar y analizar aquellos temas y acontecimientos que influyen en nuestra sociedad. No me temblaría la mano ante un caso como el de ayer, confirmar la inyección de tal de un asesino. Acompañe a Sandy Monroy y Julio Talamonti a llegar más allá de la noticia. Buenas noches, Julio. Listos para informarle a usted. Gracias por permitirme. A la medida, de lunes a viernes a las 21 horas, en TN23, Todo Noticias. Las noticias más impactantes, los testimonios más conmovedores. Si yo permitiera que volviera a caminar nuevamente. La vida de los famosos y el deporte mundial. Todo en un solo lugar. ¿Qué está sucediendo con esos niños que son detenidos cuando tratan de cruzar a los Estados Unidos sin documentos legales? Primer Impacto Extra, todos los sábados a las 2 de la mañana, por TN23. Investigaciones sociales, historias que trascienden fronteras, problemas que afrontan las personas a nivel mundial desde un punto de vista sin filtros. Una producción española de investigadores y especialistas en televisión. Cada vez son más los ciudadanos que están tomando conciencia y salen a las calles a luchar por sus derechos. Para disfrutar en la madrugada de cada sábado a las 2.30 horas y el domingo a las 8 de la mañana. Sin filtros, en TN23, Todo Noticias. Migración, política, economía, la pandemia del COVID-19, los cambios sustanciales que sufre el mundo entero y sus efectos en la sociedad. Un análisis periodístico con expertos de la mano de Gonzalo Abarca y La Voz de América. Las relaciones internacionales con América Latina. Este foro, que saluda a Gonzalo Abarca. Todos los sábados a las 8.30 de la mañana y domingos a las 9 horas. Foro Intramericano de La Voz de América. Hechos que son noticia. La indagación e investigación de los protagonistas que se vuelven historias. Conocí en el NOA, NOA, por ahí por Warren. Gracias por estar con nosotros para una nueva edición de Crónicas, historias que hacen historia. Qué bueno que nos están acompañando. Crónicas. Crónicas, sábados a las 9 de la mañana y domingos a las 7 horas. Por TN23, Todo Noticias. Romances, rupturas, escándalos y exclusivas de los famosos. El gordo y la flaca te lo cuentan a detalle, de la manera más jocosa. Raúl, intenté que te pusieran aquí en una de las pantallas gigantescas. Lamentablemente, no tienen tu side. Sábados a las 11 y 22 horas y domingos a las 6 de la mañana. Por TN23, Todo Noticias. Apuntes del mundo. Política, economía, salud, tecnología y lo más relevante de la pandemia con Andrés Estrada. China ha dado o vendido dosis de su vacuna alrededor de 90 países. A medida que México avanza con la vacunación COVID-19 para personas de 60 años o más, las autoridades de salud anunciaron la decisión. Apuntes del mundo. Sábados a las 11 y domingos a las 19. Por TN23, Todo Noticias. Los casos más insólitos, las historias más desgarradoras, situaciones paranormales y los temas que otros no se atreven a investigar. Es difícil afrontarte a una sociedad que te discrimina. Descúbre a los en expedientes. Van a ser clavos, va a vos, no te voy a estar hablando como de buena manera, que sea primera y última vez, va a vos. Sábados 12 del mediodía, domingos a las 12 y 22 horas. Expedientes, periodismo de investigación por TN23. Cada fin de semana, el periodista Jorge Ramos aborda temas del momento. Los políticos no han hecho absolutamente nada. Migración, política y las últimas noticias de América Latina. Eso puede cambiar. En Al Punto, los contenidos más controversiales analizados desde diferentes perspectivas. Sábados y domingos a las 13 horas. Y los lunes a las 4 de la mañana. Por TN23, todo noticias. Los casos más controversiales son analizados a profundidad. Cada fin de semana, en Aquí y Ahora, usted conocerá de cerca historias sorprendentes que han acaparado la atención del mundo y que merecen ser vistas desde diferentes aristas. Este no es un hombre de Dios, hijo. Te ha estado violando. El narcotráfico ha demostrado que es una industria que se mueve más rápido que quienes tratan de controlarla. Sábados y domingos a las 14 horas por TN23. Es todo noticias. En este país hay mucha información positiva y en TN23 se la damos a conocer en Una Mano por Guate. El programa que resalta a las buenas personas que con sus acciones buscan cambiar a nuestro amado país. En Una Mano por Guate buscamos a los guatemaltecos ejemplares cuya historia es digna que todos conozcamos. Es no darse por vencir. Una Mano por Guate. Sábado y domingo a las 3 de la tarde por TN23. El momento más ameno del fin de semana llega con lo más trending. Es un fin de semana más de lo más trending. Videos virales, noticias de los famosos y los últimos estrenos. Jackie López les espera los fines de semana para ponerlo al día de lo que ha sido tendencia. Con más videos virales que usted no se puede perder en este fin de semana. Vea las impactantes imágenes que le vamos a presentar. Sábados a las 15.30 y domingos a las 9.30 y 15.30 horas por TN23, todo noticias. La información fluye a cada minuto y en TN23 nuestro compromiso es llevarle lo más relevante del acontecer nacional, internacional y deportivo. Las noticias de última hora, usted las conocerá en nuestras emisiones de fin de semana. Se reportó una captura, el detenido además de ir armado todos los sábados y domingos de 16 a 19 horas. TN23, todo noticias, las 24 horas. Cada sábado Fernanda Ruiz y Luis García nos llevan por un viaje a través del tiempo para recordar cómo iniciaron los artistas y su trayectoria en todo música. Cómo saltaron a la fama sus cantantes y grupos preferidos. Lo conocerá en todo música. Los saluda Margarita Doria. ¡Muay! Les mando un besote enorme. El espacio informativo que le pondrá a bailar cada fin de semana. Sábado a las 19.30 horas y domingo a las 10 de la mañana, TN23. Todo noticias. Es una acción de Dios que me hace pensar, recapacitar, que me ayuda a reconsiderar mi vida. Destine un momento de fe, espiritualidad y experimente la reflexión y la comunión con Dios en la Santa Misa. Por Cristo, con Él y en Él. Viva desde la comodidad de su hogar ese encuentro con la palabra. Todos los domingos a las 8.30 de la mañana en TN23, todo noticias. La información más completa del deporte internacional, estadísticas deportivas, noticias de los atletas, su vida y los datos curiosos que pasan desapercibidos, los encuentra en República Deportiva. Los domingos a las 23 horas y lunes a las 3 de la mañana. Solo por TN23, todo noticias. Adiós. 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 Adiós.